Noticias del Barça, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Las Barça News, día de descanso en el equipo culé después de ganar esa Copa del Rey Descanso merecido para los futbolistas del Barça para que disfruten Volverá pues por supuesto a jugar el Barça este jueves partido de liga Pero aún así aprovecha estos días un poco para desconectar y para disfrutar de ganar esta Copa del Rey Ronald Araujo ha tenido hoy pues un asadito, ha tenido una barbacoa ahí en casa Le hemos visto al futbolista del Barcelona con el detalle de que aún no se ha quitado esa camiseta de la Copa del Rey Después de ganar esa Copa parece que Araujo le hizo mucha ilusión Ese primer título con el primer equipo del Barça y por supuesto que contento Llevando hoy también esa camiseta después de ganar esa Copa del Rey Ronald Araujo que la mantiene Griezmann después del partido pues bromeó en su llegada a Barcelona con que se iba a llevar la Copa en el maletero Remenel la Coupe al Amazon, puso en esa foto recordándonos a esa canción mítica del año 2018 Cuando Francia fue campeona del mundo Menudo temazo, no sé si os acordáis Por lo tanto Griezmann bromeando con eso obviamente fue importante para precisamente que el Barça se llevara la Copa a casa Pero bueno en ese sentido pues Griezmann futbolista fundamental en esa final Al igual que Ferencidejón, Messi y tal Sergi Roberto ha aprovechado el día de hoy para desconectar en casa y ver la Major League Soccer Partió entre Inter Miami y Los Ángeles Galaxy Parece que Sergi Roberto le va al Inter Miami Quién sabe si algún día podrá jugar ahí Ya sabéis que acaba contrato en 2022, que tiene 29 años Y ya mostró una entrevista en Raku, su predisposición, su deseo de terminar su carrera en la Major League Soccer Aún así está claro que no queda niños en el Barça y que renovara ese contrato más allá de 2022 De eso parece que hay pocas dudas y ya se informó de ello incluso a lo largo de esta semana Pero bueno, quién sabe, Sergi Roberto siguiendo la MLS, quizás sea su futuro de aquí a unos años Mirale en Pianic también animó al equipo pero en este caso al FC Barcelona Fue uno de los descartes de la final de la Copa del Rey Llamativo por cierto los cuatro descartes de Ronald Koeman en esa final No entraron finalmente en la convocatoria de esa final de la Copa del Rey Ni Pianic, ni Ricky Puig, ni Mateus Fernández, ni tampoco Junior Firpo No estuvieron sentados en el banquillo Lo de Pianic destaca porque fue un gran fichaje para el Barça el verano pasado en esa operación con Artur Como recordáis y bueno Pianic después de haber sido ese descarte en la final ha subido esta foto a redes sociales Con el siguiente mensaje Cuando las cosas van bien y cuando van mal en la victoria o en la derrota El equipo siempre ha sido lo más importante y siempre lo será Mensaje de unidad por parte de Mirale en Pianic Pese a que la cosa quizás no vaya bien para el futbolista bosnio Parece pues bueno que el jugador del Barcelona pues pensando un poquito que tiene que hacer equipo Que al final lo más importante es el grupo en este Barça que fue campeón de la Copa del Rey Y hoy en redes sociales ha puesto este mensaje Mirale en Pianic, buenos días Kule El primero de muchos, dejando un poco clara también su intención parece de continuar en el FC Barcelona Si espera ganar muchos títulos con el Barça parece que es porque quiere continuar en el equipo Kule Pese a que las cosas no está yendo quizás como esperaba el futbolista bosnio Ya comentó cuando se marchó con su selección hace unas semanas que le pedieron a Coman jugar unos cuantos partidos seguidos Que era algo que le estaba faltando a Mirale en Pianic con este FC Barcelona Y en este sentido pues parece que no pierde un poquito ese optimismo de cara a ser importante en el Barça Pese a que parezca que este verano pues podría abandonar el equipo Kule Pianic tiene contrato hasta el año 2024 Y bueno es un futbolista que le ficharon para ser importante en plantilla Quizá lo ha sido menos con la irrupción también de jugadores jóvenes y tal Pero pues bueno parece que no pierde un poquito ese optimismo Y quiere ganar pues más títulos con el Barça El primero de muchos Veremos a ver qué pasa con su futuro en el mercado de fichajes Cuatro descartes de Koeman han dado mucho que hablar en esta final Pianic por supuesto que ya lo hemos comentado Veremos a ver qué pasa con él Pero obviamente no forma parte de esta convocatoria Una final es muy llamativo Ricky Puig tampoco ha sido muy importante para Koeman este año Sí que ha jugado minutos sueltos y tal Pero no sé qué pasará con su futuro Apenas ha contado con él Yo creo que lo de la cesión que le propuso a principio de temporada Quizá para la próxima campaña sí que pueda llevarlo a cabo Luego está Mateos Fernández sin édito en esta campaña Solo en Champions League jugó unos cuantos minutos Y Junior Firpo Tampoco ha contado en exceso Ronald Koeman con él en este tramo final de temporada Pese a que yo creo que este año Junior Firpo ha dado rendimiento Cuando ha participado con este fútbol club Barcelona Pero bueno, fueron los cuatro descartes de Koeman En esta final de Copa del Rey A ver qué pasa con el futuro de estos jugadores Y Koeman de momento pues un poco alegre por la victoria del equipo culé En dicha competición Puso Koeman este mensaje Qué noche tan extraordinaria Gran actuación en nuestro primer título como equipo Visca el Barça y visca Cataluña Palabra de Ronald Koeman Que también compartió esta imagen en redes sociales Junto a Rafa Yuster Directivo responsable de la parcela deportiva en el Barça Al igual que Joan Laporta Yo creo que una foto que también se puede traducir Como que quizá pues la continuidad de Ronald Koeman Está más que garantizada en este equipo culé Laporta pues parece que está por la labor de que siga Ya lo comentó Esa confianza en Koeman Incluso al día de su investidura Koeman ha dejado más que claro Que Laporta pues le ha retirado ese deseo Esa confianza de que continúe la próxima campaña Y bueno pues parece claro Que el futuro de Koeman pasará Por seguir en el Barça Salvo gran sorpresa Quizá depende de su devenir en Liga Ya ganaron la Copa Pues ahora ver qué pasa En la Liga Española Donde el Barça vuelve a depender de sí mismo Después del Clásico dejó de depender de sí mismo Porque el Real Madrid le adelantó Pero el equipo blanco se dejó puntos en el día de hoy Empate 0-0 ante el Getafe En un partido que el Real Madrid tenía muchas bajas Donde Courtois fue el principal protagonista La figura del encuentro Y el Real Madrid pues sumó un punto Contra el equipo azulón En este choque Por lo tanto pinchazo del Real Madrid El Atlético de Madrid sí que venció su partido Por 5 goles a 0 ante el Eibar Y el Barça pues a falta de 8 jornadas Ahí está en la clasificación Primero el Atlético con 70 puntos Segundo el Real Madrid con 67 Y tercero el Barça con 65 Al Barça le queda por jugar 8 jornadas Tiene un partido menos Porque esta semana no jugó Liga Jugó Copa del Rey Si el Barça gana los 8 partidos que le quedan Sería campeón de Liga Porque tiene que enfrentarse en la jornada 35 Ante el Atlético de Madrid Así que a ver el Barça Si finalmente puede ganar o no Esta Liga Española Tiene 8 partidos por delante Para buscar el triunfo En la competición nacional Eso buscará el Barça Y también buscar la renovación De Leo Messi protagonista Después de esa victoria del FC Barcelona Messi muy contento Dijo que había levantado la copa Con el equipo de su vida Y lo que ha llamado la atención Ha sido encontrarse en el día de hoy En la grada del partido Del Barça B Contra el Villarreal B A Jorge Messi El padre de Messi está de nuevo en Barcelona Algo que ha llamado mucho la atención Al fin y al cabo El padre de Messi es su agente Así que es cierto que Laporta dijo Que bueno Que él también puede hablar directamente Con Leo Messi Pero obviamente su padre es su representante Con el que también tiene que hablar Joan Laporta En busca de esa renovación Y bueno Su presencia en Barcelona Ha sido bastante comentada Bastante sonada En el día de hoy Bien es cierto que tiene A más jugadores en el Barcelona Como es el caso de Conrad Al cual pues también le llevan Y bueno No sabemos si ha ido por Conrad O porque ha ido Comentan desde el mundo deportivo Que no hay previsto Una reunión entre Joan Laporta Y el padre de Messi Que ha estado en Barcelona Pero que eso no significa Que está allí para negociar Por Leo Messi De hecho comentan Que tiene previsto Dejar a Italia Y lo hizo Desde marca también comentan Que ha sido su presencia En el partido del Barça B Más por Conrad Que otra cosa Por lo tanto Pues veremos a ver Qué pasa con el futuro de Messi Pero hombre Que ya esté el padre de Messi En Barcelona Es positivo Quizá no se hayan reunido aún O quizá Laporta pues No sabía que ya estaba en Barcelona El padre de Messi Pero no dudo en que tardará un poco En reunirse Porque al fin y al cabo El contrato de Messi Acaba en julio Y supongo que tienen que llevar a cabo Esa reunión para la renovación Lo antes posible Así que a ver qué pasa finalmente Con Leo Messi Pero la presencia de su padre Pues es positiva Para acabar avanzando En esa renovación Que yo sinceramente Veo más posible Con la llegada de Laporta Pero de momento No hay nada claro Ni tampoco nada decidido Yo confío en que Messi renueve Y también confío en que renueve Osman Dembélé Con el Barcelona Aunque desde Diario Sport Comentan que la renovación De Dembélé se enfría Que de momento La cosa no avanza Como se esperaba Con la renovación Del futbolista francés Y veremos a ver Qué acaba pasando finalmente Dembélé acaba contra él En 2022 Yo en este sentido Creo que estoy tranquilo Por parte de la predisposición De Dembélé Ya que comentó una entrevista Recientemente en Minesport Que estaba muy feliz En Barcelona y tal Por lo tanto Pues dejó claro un poco Su deseo de seguir Que tampoco estaba mal En el Barça Ni mucho menos Yo creo que quiere continuar Osman Dembélé Y se le notó en esa entrevista Con esas declaraciones Pero además también Pues bueno Parece que por parte del Barça Quieren que siga Ya lo comentó Ronald Koeman Su deseo de que siga Dembélé De cara a más años En el Barça No sería positivo para el Barça A nivel económico Que Dembélé se marchara Sin renovar su contrato Ya sea este verano O el que viene Porque si este verano Se marcha con la situación actual En el mundo del fútbol La situación económica Pues no podría permitirse El FC Barcelona Pues una gran venta Por este jugador No le harían grandiosas ofertas Por Osman Dembélé Sí que le llegarían varias ofertas Porque Dembélé es un futbolista Único Pero quizá no le llegarían Grandes ofertas Así que el Barcelona Deberá ver qué hace Con Osman Dembélé Si no renueva Pues obviamente Quizá el Barça busque venderle Este año Con el fin de encontrarle Pues una salida Por algo de dinero Y si no Pues se podría marchar libre En el año 2022 Pero aún así yo confío Y espero que el Barça Renueve a Osman Dembélé Porque es un futbolista importante Yo creo que el equipo culé Debe asegurarse un futuro Con Osman Dembélé en plantilla Tiene solo 23 años Costó al Barça lo suyo Y el equipo culé Espero que esta negociación Que de momento está pues un poco fría La reactive La caliente un poco Con el fin de renovar A Osman Dembélé Dentro de poquito Pero bueno Que antes en la hoja de ruta Está la renovación De Leo Messi Fundamental Luego ya pueden hablar De la dos Man Dembélé Que acaba contrato Un año después En 2022 Y otro futbolista Que podría también irse del Barça Es Samuel Untiti Comenta Fabrizio Romano De Sky Sport Que el futbolista francés Podría marcharse rumbo Al Zenit de San Petersburgo El equipo ruso Estaría interesado en Samuel Untiti El cual a sus 27 años Se acaba contrato en 2023 Un futbolista poco utilizado Para Koeman Al igual que ha pasado con Pjanic Pues tampoco ha jugado demasiado Samuel Untiti En esta campaña Dejó atrás esa lesión En la rodilla Pero aún así no ha contado Con esa continuidad Y bueno Parece que el Zenit de San Petersburgo Está interesado en el fichaje De Samuel Untiti Veremos a ver cuál puede ser La oferta que plantea el Zenit Ya sabemos que Barça y Zenit Han hecho negocios en el pasado Con la salida por ejemplo De Malcom Que se marchó rumbo Al equipo ruso Y puede que el siguiente Sea Samuel Untiti Aunque comenta Fabrizio Romano Que no le termina de convencer Esta posibilidad Es uno de los jugadores Llamados a salir del Barça Veremos a ver si el Barça Consigue ingresar Algo de dinero Por Samuel Untiti Y cuánto es la cuantía final Yo creo que esta campaña Aún que ha jugado poco Ha jugado sus partidos Y que en ese sentido Ha pues un poco subido su cartel En el fútbol europeo Así que a ver si el Barça Ingresa algo de dinero Por la venta del francés Tengo mis dudas Respecto a si es necesario Vignaldum para el Barça Pero desde Mirror Comentan que el futbolista holandés Tiene predisposición Por fichar Por el FC Barcelona La presencia de Koeman La posible renovación de Messi O la posible llegada También de Memphis Depay Son argumentos Que comentan en Mirror Que hacen que priorice La oferta del Barcelona Antes que el resto de ofertas Incluso La de renovación del Liverpool O ofertas del fútbol italiano Así que parece que Por parte de Vignaldum Priorizaría llegar al Barça Quiere llegar al equipo culé Aún así desde el Barça Pues parece que no ha habido Movimientos al respecto Como ya comentaron Diferentes publicaciones A lo largo de estos días De hecho se llegó a comentar En Inglaterra Creo que fue Times El hecho de que Vignaldum Y su renovación con el Liverpool Era una posibilidad Que no tenía para nada Cerrada aún esa puerta Así que a ver que pasa Finalmente con el futuro Del futbolista holandés Si llegan al FC Barcelona Yo creo que está esperando Movimientos por parte del Barça Que creo que le ha mostrado Su interés Porque si está esperando Por algo será Si no ha renovado contratos Porque algo está esperando Yo creo que también Ronald Koeman en este sentido Tiene algo que ver Si finalmente se queda Koeman Pues yo creo que va a mostrar Su predisposición De fichar a Giorgino Vignaldum Para ese medio del Barça Aunque nunca se sabe Porque la irrupción de Ilaix También ha llegado con fuerza A este FC Barcelona Y también por cierto Que hablar acerca de Memphis Depay Otro futbolista muy sonado Para el Barça Que en el día de hoy Ha marcado un doblete Con el Olympique de Lyon Doblete de Memphis Depay Que lleva 18 goles Y 9 asistencias Con el Lyon En la Ligue 1 La verdad que es que El Lyon marcha cuarto A 3 puntos del líder De esta Ligue 1 El Ligue 1 Está preciosa la Ligue 1 Si veis la clasificación Está muy bonita la cosa Y bueno Depay de nuevo brillando En la victoria de Lyon Ante el Nantes Así que a ver que pasa Con el futuro de Depay Que acaba contrato A final de campaña Y parece que el FC Barcelona Está interesado En su contratación Que le gustaría mucho A Koeman Ya estuvieron cerquita De ficharle Al principio de esta campaña Y también se habla mucho Acerca de Haaland Y de sus posibles guiños Hacia el FC Barcelona En estos últimos días Haaland por cierto Ha jugado en el día de hoy Con el Borussia Dortmund Y ha vencido por 4 goles a 1 Albert del Bremen Hay que destacar que Haaland Ha marcado un doblete Que llevaba 7 partidos Sin marcar Pero en el día de hoy Se desquitó Con estos 2 golitos Que le ponen con 23 goles Y 5 asistencias En esta campaña En la Bundesliga El Borussia Dortmund Está luchando por meterse En puestos Champions De momento marcha quinto Estará más cerquito De la cuarta plaza Que tiene la intra de Frankfurt Está a 4 puntos Tras su victoria En el día de hoy Y la derrota del Intrach Y bueno Veremos a ver que pasa Con el futuro de Haaland Respecto a la próxima campaña Pero Haaland Ha empezado a seguir a Messi En Instagram Al igual que su padre Dio me gusta A un tuit En el que hablaban Acerca de los grandes números De Leo Messi En saltando la figura Del jugador argentino Obviamente son dos guiños O dos pistas Que no creo que sean Para nada claras Ni que para nada Acerquen a Haaland Al Barcelona Seguir a Messi En redes sociales Es algo totalmente entendible Es una leyenda del fútbol Y bueno Pues al fin y al cabo Te puede interesar Que tal le vaya a Leo Messi Más si es un jugador Al que admiras Así que ese seguimiento Ese follow en Instagram No creo que sea tan clave Ni mucho menos Para un acercamiento Hacia el Barça Ni tampoco pues ese tuit Al que yo me gusta El padre de Erling Brown Haaland Yo creo que lo importante Es el factor económico En este sentido Y que si el Barça Pudiera permitirse El fichaje de Haaland Se lo permitiría Pero en estos momentos El Dortmund no quiere vender En el caso de vender Yo creo que va a vender Por una grandiosa oferta Tienes que ponerle Muchísimo dinero Encima de la mesa Y si no Pues la otra opción Que queda es esperar Para el Barcelona Hasta el año 2022 Cuando costaría 75 millones de euros Quizá Ahí sí Pero yo creo que Este seguimiento En redes sociales O darle me gusta A un tuit No acerca ni mucho menos A Haaland al Barça Lo que le acercaría A Haaland al Barça Es que aumente los ingresos Del equipo culé Ya sea por ventas Por nuevas fuentes de ingresos Por lo que sea Pero el Barça necesita Dinero para fichar a Haaland Antes que cualquier otra cosa Pero en este sentido Lo costoso va a ser Sacarle el Borussia Dortmund Y más este año Quizá el que viene Sí que sea posible Con esa cláusula Que se habla De 75 millones de euros Veremos a ver El Barça por ciento Forma parte de los 12 equipos Fundadores de la nueva Superliga europea Que han sacado en el día De un comunicado Anunciando la creación De esta nueva competición La UEFA La FIFA Y las federaciones Al igual que las ligas De estos equipos De los 12 equipos Que son de España Inglaterra e Italia Pues se han posicionado En contra de la creación De esta competición Pero el Barça forma parte Entre esos fundadores Hay tres equipos españoles Atlético de Madrid Real Madrid Y FC Barcelona Con esta nueva Superliga europea Que van a buscar crear Una competición Con un formato Que sería para sustituir A la Champions League En partidos entre semanas Se mantendría Los fines de semana El formato de las ligas nacionales Actual O por lo menos Es el deseo De esta Superliga Aún así lo he dicho Ni la UEFA Ni la FIFA Están por la labor De permitirlo Veremos a ver en qué queda la cosa Pero el Barça forma parte De los equipos fundadores De la nueva competición Anunciada en el día de hoy Y por último Hay que mencionar Que el Barça había ganado Su partido en el día de hoy Al Villarreal Bay Se coloca segundo En la clasificación De su grupo Por lo tanto Siguen puestos de playoff Victoria por tres goles a dos Con tantos de Conrad De Collado Y de Ray Manage Así que el equipo De García Pimienta Con el segundo Travista no importante Y se mantienen puestos De arriba Y por último Hay que mencionar Que el PSG femenino Será el rival del Barça En las semifinales De la Champions League femenina Derrotó al Olympique de Lyon Que ha ganado Las cinco últimas Champions League femenina Pues bien Cayeron ante el PSG Y el Barça Pues se enfrentará Contra el PSG En esas semifinales De la Champions League femenina Partidazo que se viene por delante La otra semifinales Es Bayern contra Chelsea Así que veremos a ver Quien se lleva esta competición Pero por supuesto Que es una gran oportunidad Para el Barça Porque el Olympique de Lyon Era el rival a batir Y en este sentido El PSG Le ha batido Por lo tanto El Barça puede aprovechar Para intentar ganar Su primera Champions femenina Estaremos pendientes Y hasta aquí Estas noticias del Barça Las Barça News Me gustaría conocer Tu opinión acerca de ellas Te leo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Chao chao Adiós Chau 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 Chau